El país atraviesa por una situación precaria de necesidades insatisfechas hoy como nunca, por la crisis económica y porque nos cayó encima una sanitaria con el COVID. Así es, que lo digan los que lo sufren, mucho más que nosotros, pero ¿quién no lo sufre en este momento? Cuando se necesita que todos practiquemos, sin excepción, una conducta de austeridad, de respeto con el dolor ajeno, de respeto a los casi inexistentes o escasos recursos con que la sociedad cuenta hoy en día, las descuálidas arcas del Estado, un Estado y un gobierno que no tiene para pagar sueldos ni para cumplir las obligaciones económicas más elementales. Sin embargo, parece que sobra el dinero para el turismo, para el turismo oficial. Hay que decirlo. No podemos guardar silencio. Pareciera lo que voy a señalar a continuación un hecho sin importancia por la minucia o la minoría de los recursos empleados. Pero este es un síntoma de algo más grande, de que no hay ningún respeto por la situación crítica por la que atraviesa el Ecuador. Y entro en materia. La abogada María Alejandra Muñoz entró en funciones de vicepresidente de la República el 17 de julio ante la renuncia del señor Otto Sonnenholzner. Lo recordamos, ¿no? Entre julio y la presenta fecha han pasado, pues, cuatro meses. Sin que la voz de la vicepresidente se hiciera escuchar por temas necesarios, temas oficiales, temas administrativos, económicos, temas políticos. Ha guardado un, no sé si prudente, yo me atrevo a decir que extraño silencio. Es como si no existiera. Hoy nos hace ver que todavía vive y está con nosotros. Está en el Ecuador. Viva todavía la señora María Alejandra Muñoz. Por una noticia que nos ha llamado la atención. Aparece ella, su esposo, dos hijos, en una visita oficial al Vaticano. Una visita al padre Bergoglio. Que hoy, pues, se desempeña como el pontífice de la fe católica. La pregunta que hacemos es, ¿qué tiene que hacer en una visita oficial? Primero, ¿a qué tiene que ir una vicepresidente del Ecuador al Vaticano a pedir y a solicitar solidaridad por la pandemia? Cuando sabemos de memoria que las respuestas son oraciones y plegarias. Jamás hemos sabido que se desplieguen o se abran las arcas super, hiper millonarias afortunadas tras veinte siglos de acumular tesoros, fortuna y riqueza. Me refiero al Vaticano. O que se abran las bancas del Banco Vaticano, que ahora se llama Instituto de Obras Religiosas. Instituto de Obras Religiosas, para erogar, aunque sea un porcentaje mínimo de ayuda concreta, material, a los pobres del mundo. Y en el caso, a los pobres ecuatorianos de este país, que son muchos. ¿Qué sentido tiene esta visita de la segunda mandataria del país al Vaticano? A obtener la respuesta de siempre, que la conocemos de memoria. Oro por ellos, rezo por ellos, entrégueles mi solidaridad y mi abrazo afectuoso. Y el famoso no con esa voz inexplicable de los pontífices. Dios nos ama con amor de padre. ¿Cómo extraño yo a Monseñor Wojtyla, el polaco, que tenía una voz firme y de género, voz de hombre, Juan Pablo II? Bueno, esto al margen, es un asunto de matiz. ¿Qué tiene que hacer junto a la vicepresidenta del Ecuador, su esposo y sus dos hijos? Luego, por la noticia sabemos que está en un periplo, en una gira, por países europeos pidiendo solidaridad en virtud de la pandemia ecuatoriana. ¿Qué solidaridad puede alcanzar de países como Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Italia, España, donde ha habido un rebrote terrible del coronavirus? Y en donde ellos, que son primer mundo, no tienen en este momento recursos y están angustiados. Y la angustia se ha traducido en conflictos de carácter político, social, en protestas, en todos estos países, sin excepción. ¿Qué sentido, qué pertinencia, qué lógica tiene haber viajado en estas condiciones? Con dinero del Estado, ¿no es cierto?, a pedir ayuda a países que en este momento se ven y se desean. Porque tienen, como dije hace un segundo, un rebrote terrible de la pandemia. Parece, señoras y señores, habíamos esperado que la señora abogada Alejandra Muñoz, vicepresidente del Ecuador, pues venía adornada desde un puesto en la aduana, tengo entendido, donde desempeñaba funciones. Como una especie de frescor, de nueva cosa, en medio de tanta irregularidad, de tanta denuncia y de tanta corrupción durante estos últimos 15 años. Habríamos pensado, habríamos pensado, habríamos pensado, habríamos pensado que esto era distinto. Pero parece que no hay componte con el abuso, con el turismo, con el usufructo del poder, con dinero de un pueblo pobre, paupérrimo, que se ve y que se desea, y que hoy tiene insatisfechas todas sus necesidades, aún las más básicas. ¿Cómo quedarnos callados frente a esto? Imposible. Para mí, por lo menos, el silencio es inviable. Así que, con humildad les digo, y como todos los días, he hablado. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.